Eduardo Ruiz Gili presenta Fuego Cruzado, con los temas de mayor controversia. Fuego Cruzado, el programa de debate más dinámico con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí estamos, como todos los sábados, en Fuego Cruzado, aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión e Internet, desde la Ciudad de México, Distrito Federal, que estamos ya de regreso a nuestras muy merecidas vacaciones. Porque aunque la productora de este programa, Francine Sarrapi, que está mal educada desde la niñez, no cree en las vacaciones, yo sí creo en ellas. Me educaron bien, a ellas le educaron de que el trabajo enaltece, y el trabajo ennoblece, y que hay que trabajar hasta caerse de un infarto. Ahí también me lo enseñaron, pero no les hice caso. Hay que trabajar, claro que sí, para mantenerse, para dar, no ser escravos del trabajo. Como aquí dice uno de mis queridísimos invitados, Rubén Mendoza Ayala, presidente del Consejo Cívico de Tlalnepantla, ex presidente municipal de Tlalnepantla, ex candidato a la gubernatura de Estados Unidos por su ex partido El PAN. ¿Cómo estás Rubén? Qué gusto, qué gusto Eduardo, pues sí, no ser esclavo precisamente del trabajo, porque eso es terrible, qué bueno que te diste esas vacaciones. Sí, pero qué lástima que la mayoría del país, la mayoría tenga que ser estudios del trabajo. Ah, no, los políticos no tienen derecho, eh, o sea, es una cultura mal formada. Los políticos trabajan. Los políticos, los ejecutivos, todo mundo. Bueno, los que nos dedicamos verdaderamente, los traficantes de la política, es otra cosa Eduardo. Bueno, ya va a empezar. Álvaro Ratinger, director de operaciones de la revista Mercados.0. ¿No la trajiste? No la enseñamos hoy, no la traigo. Sí, no la enseñas. ¿Cómo estás Eduardo? Bien, gracias. Feliz sábado. Gracias, igualmente. Armando Chacón es director de investigación del Instituto Mexicano de Competitividad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo siempre estás allá? Encantado de venir aquí a contribuir al Fuego Cruzado. Y Manuel Molano, director adjunto del mismo Instituto Mexicano para la Competitividad. Tú eres el que sí trabajas, ¿no? No, no, Armando trabaja mucho más. Yo no tengo vacaciones, Eduardo. ¿Cómo le haces? Ya, vámonos. Me voy. Digo, ya me voy. Y le digo a mi productora, trabaja. Saliendo aquí. Vámonos. Bueno, a ver, vámonos rápido porque esta semana ha sido rica en declaraciones y en acontecimientos. Y obviamente a mí lo que me causa es como ver un espectáculo malo con actores tan malos que hasta se vuelven chistos. Todo este asunto de las aspirantes. Y todos por pelearse por el papel principal para ver quién va a ser. Todos los candidatos, sí. ¿Quién va a ir al matadero? Bueno, Cordero, perdón. Los precandidatos presidenciales. Dentro del PAN vemos que ya el que era el famoso gallo azul, pues quedó súper desplumado y el señor Javier Lozano dijo, bueno, las encuestas aparentemente mostrarían que no llegó a ningún lado. No se necesitaba una encuesta para saber que no llegaba ni a la esquina. Como en el Estado de México en este programa y en otros programas yo dije que Bravo Mena no ganaba ni la jefatura de su manzana. Es más, Bravo Mena no ganó ni en su manzana en las elecciones del 3 de julio. Después estamos viendo de que no sabemos qué va a pasar con Heriberto. Estamos hablando de los del PAN, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Heriberto Félix, que es el secretario de Desarrollo Social. ¿Por qué no se ha molestado en ir a estas reuniones donde han estado el presidente del PAN y los demás, no? Dice, Lujambio dijo que él sigue. Josefina Vázquez Mota dice que ella sigue hasta el final. El señor Krill, pues él ya es senador con licencia para darse a conocer. ¿Quién es más? Etilio González, el gobernador de Jalisco. Es Etilio por lo cariñoso, por el cariño que le tiene a las bebidas etílicas. Eso lo dicen allá, no aquí. ¿Ya no me faltó alguno? Creo que no. Ah, no, y Flippi. ¿Quién es Flippi? ¿No saben quién es Flippi? ¿Quién es? El secretario de Hacienda Ernesto Cordero. Hay un personaje de caricatura que es Flippi. Te faltó Manuel Espino. No, te faltó Manuel Espino. No, porque Manuel Espino, que ya se declaró y ya se lanzó, no es ahorita, curiosamente, miembro del PAN. Yo lo entrevisté el jueves, pero Manuel dijo que él puede buscar la candidatura del PAN porque los estatutos del PAN dicen que no necesariamente tienes que ser miembro del PAN para ser candidato a un cargo de elección popular por el mismo PAN. No, está muy simpático el asunto. Dentro del PRI, pues ahí está que va en caballo de Hacienda tu gobernador, Enrique Peña Nieto, va en caballo de Hacienda. O sea, todas las encuestas dicen que si la elección fuera hoy, ni el PAN ni el PRD y todos los demás partidos juntos le ganan a Enrique Peña Nieto. Y por el PRI, pues estamos viendo, bueno, Peña Nieto, y por el PRD, pues ahí está el choque de trenes que viene, ¿no? Entre Marcelo Ebrard, que es expriista, y el señor López Obrador, que es expriista. El problema, Eduardo, yo aquí que veo y muy claro es uno, el que la oposición en su conjunto sufre una quiebra técnica. O sea, no está ganando el PRI por bueno, sino porque está siendo incapaz de generar candidatos y alternativas hacia la sociedad. La oposición. La oposición, porque dicen, la ciudadanía tiene una frase, todos son iguales, o sea, refiriéndose a los partidos políticos, pero los ciudadanos, cuando volteamos y decimos, somos diferentes, ¿por qué? Porque nosotros sí queremos gobiernos eficientes, nosotros sí queremos un gobierno honesto, queremos transparencia. Yo no sé si ya lo queremos, creo que ya estamos dejando de soñar en eso. No, porque hay aniquilación. Yo ya perdí la fe. Hay aniquilación de tu conciencia, Eduardo, hay aniquilación sistemática de la conciencia social, ¿por qué razón, Eduardo? Porque para aceptar al PRI, para aceptar a todo este sistema de corrupción que todo mundo ha administrado los partidos políticos, entonces nos hacen ver a los ciudadanos, tenemos que aceptar la corrupción, tienes que aceptar al policía que te roba. Es la historia, es la historia desde 1821, en este Perú, alguien tiene que cambiar eso. A ver, Álvaro, no está de acuerdo, Armando, tú querías hablar antes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, sí, evidentemente, pues hay muchos problemas, muchas incógnitas, pero pues yo, más que problemas, yo creo que ya desde hace muchos años, afortunadamente, pues todos nosotros vamos a poder votar por el menos malo, por el que nos ofrezca, por el que nos ofrezca. Ahí les va el torito, cuando tú dices, podemos votar por el menos malo, tú vete al súper mañana, y vete al departamento de, ¿qué producto te gusta? Por eso, pero para todos... A ver, no, vete al súper, a ver, vete al súper. Quesos, tienes 600 opciones. ¿Te gustan quesos? Cultura ciudadana. Entonces, llega al departamento de los quesos, y que te diga, mira, aquí están todos los quesos, pero hoy se nos rompió el refrigerador, y se echaron a perder, pero tengo este que se echó a perder menos. ¿Te lo vas a llevar? ¿Te lo vas a llevar, sí o no? Es un ejemplo bastante triste, pero... No, pero es triste, pues voy a hacer votar por el menos malo, porque votar por el menos malo, el país cada vez va peor. Hace 20 años, tenemos muy pocas marcas de quesos, y no solo de quesos, tenemos muy pocas marcas de coches, de calzado, de todo, porque tenemos una economía cerrada, los ciudadanos tenemos muy poco margen para poder decidir. Claro, las candidaturas ciudadanas no se aceptaron, Eduardo. Y si comparas esa situación con ahora, hace 20 años, tú no podrías decir todo lo que dices, ¿te acordarás de Jorge Saldana? Yo sí lo decía, perdóname, yo sí lo decía, yo llevo 30 años en esto, y lo he dicho, y he tenido muchas broncas. Acuérdate de Jorge Saldana, que de repente al régimen no le gustó lo que decía, y se tuvo que ir 11 años a... Porque Jorge Saldana trabajaba para empezar, y no nos hagamos tontos, en el canal oficial del gobierno. Y desde que aceptó trabajar en ese canal, que era el canal 13, él aceptó las reglas del juego. Un día se quiso pasar de listo, y se fue a vivir, el pobre Jorge, en un departamento que tiene en la Isle de France de París. Es que no te vayas con los cuentos, me voy del país, porque no me dejaron hablar... La pregunta es si esta es como la elección de 1976 o no, y yo creo que no es como la de 1976. No, pero ya nos sometieron, Manuel. Es un país sustancialmente transformado. Ahora, quisiéramos candidatos a las ciudadanas, por ejemplo, yo creo que eso es muy importante. Quisiéramos menos diputados. No va a haber, claro, menos, menos negocios. No va a haber partidos políticos. Pero, hable, regrésate al ejemplo de las marcas. Si tú ves estudios recientes de Media Planning, estudios recientes inclusive de la revista, lo que hemos detectado es que cuando le preguntas a los consumidores, oye, ¿te sientes inseguro? La mayoría contesta que sí. Les preguntas, ¿te sientes que el gobierno o las instituciones del país pueden resolver el problema? Te dicen, pues queremos que a medias, a medias, no dicen que no, dicen 50 y tantos por ciento. Pero cuando les preguntas, ¿crees que las empresas y las marcas pueden cambiar el rumbo del país? ¿Creen que sí? En 67 por ciento de los casos. Tenemos que reconocer que los mexicanos ya no nos sorprendemos tan fácilmente. Por lo menos yo como mexicano no me sorprendo. Ya nos ven la cara tan fácil, ¿no? Ya aliquilaron tu conciencia, Álvaro. Eres como un callito, un poquito más. No, no creo que sea eso. Simple y sencillamente creo que no caes a la primera. Eres mucho más estricto. Y lo puedes ver con el abstencionismo. Lo está diciendo Eduardo, ¿no? La gente está diciendo, oye, pues no le creo a ninguno y entonces ya no voto. Todos son iguales, pero los ciudadanos somos diferentes. A ver, no entiendo ese concepto. A ver, porque los ciudadanos dicen, no voto porque todos los partidos son iguales. O todos son malos. Pero tú me dices, a ver, ciudadano, ¿te gusta la corrupción? ¿Te gusta la ineficiencia? ¿La falta de transparencia? No. No me gusta la corrupción, pero como ciudadano digo, sin corrupción el país no camina. No me gusta la ineficiencia, pero como todo es ineficiente, me acomodo a la ineficiencia. Fíjate lo que se ha hecho en casi 200 años de vida y de vinculación de la conciencia. Yo creo que los mexicanos reconocemos que hay que elegir un presidente, hay que elegir gobernador. En la cultura del mínimo denominador a que nos han sometido. Necesitamos al mejor. El mínimo denominador es el menos tarugo. Es que es cierto, la gente va a votar por el menos malo. El menos malo. Yo siempre te he dado la idea, voy a votar por el menos malo. Yo nunca he dicho, voy a votar por este porque es excelente. Voy a votar este porque es un mexicano que me gustaría imitar. No, no, es el menos malo. El PAN nos ofrece a Flippi. A mí tampoco me gustan las opciones. El PRD nos da un cuate que estuvo en el PRI, que después se fue a su propio partido, al Centro Democrático, que después estuvo en el Verde, que va a estar el PRD, nos ofrece al loco del PEG, y el PRI nos ofrece a uno, digo, por amor de Dios, si me dicen que esto es un gran avance sobre lo que había antes, lo niego. Oye, la plaza está abierta, ¿eh? O sea, para cualquiera, cualquiera puede meterse a la política. No, señor, no se permiten las candidaturas ciudadanas. ¿Cómo? No se permiten las candidaturas ciudadanas. De acuerdo. Me tengo que humillar a ir a un partido en el que no creo. Yo no quisiera entrar a la política, pero está abierta la puerta. A ver, ¿por qué antes usted entra a la política? A ver. Porque igual que a ti, no me gustan las reglas y también me parece, pero es otra cuestión. Entonces, tomar la postura de que es que todos son muy chafas y no me gusta ninguno, la comparto. Sin embargo, pues, ¿cuál es la propuesta? Pues, entonces, ¿quién es el gallo? La propuesta es que no quieren hacer los casos de los propuestos. Es el único país anómalo donde no hay candidaturas ciudadanas. No, estamos igual que Corea del Norte. Ah, por favor. Ahí vamos, por favor. Pero Chile está abierta. Vamos a los mensajes, regresamos. El problema está. Q... Hola. Gracias. Gracias. La respuesta a Grandes Interrogantes está aquí, con Eduardo Ruiz Gili. Gracias. 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 Manuel Molano, el director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, Armando Chacón, director de investigación del mismo EMCO, y Rubén Mendoza Ayala, presidente del Consejo Cívico de Tlalnepantla y político profesional. No traficante de la política. Ah. Hay una diferencia. Aclárese. Aclárese. Por favor. Hay mucho traficante de la política. A ver, no, a ver, cuando fuimos al corte, Álvaro, tú dijiste algo muy interesante. Hay un malestar y una insatisfacción con la mayoría de los procesos políticos en todo el mundo. Sí, o sea, si volteamos a nuestros vecinos. En Europa, aquí estamos viendo paros generales, la gran estarta de sus políticos que han llevado a sus países a las quiebras. En Estados Unidos, digo, tienes un presidente, George Bush, que era un poco más que un retrasado mental, que llevó el país a la guerra, con puras mentiras. Ahora, tienes Grecia con problemas, tienes Italia con problemas, Portugal no está tan contento. España, Italia, Islandia. En España, en Islandia, crisis políticas en Inglaterra. En México no, porque estamos blindados. Sí, en México no tenemos ningún tipo de crisis. Aquí nada sucede. Yo creo que...